Yo nací con mis vecinos cuando hablar era un peligro Allá en el 73 Y crecí mirando un cielo que ya no parece eterno Ni con hierbas, ni con fe ¿Quién es Juan Gabriel Turbay? Bueno, pues nada, yo soy un músico Bueno, primero que todo, Juan Gabriel Turbay no le gusta hablar de sí mismo en tercera persona Entonces, no, yo soy nada, un músico, compositor, productor Bueno, artista también, cantante, teclista Y, pues básicamente, pues soy yo Normal, tranquilo, inspirado, conectado con la vida Y tratando de recibir cosas de por allá y volver a la música ¿Recordás cómo eras de niño? ¿Cómo fue Juan Gabriel cuando era pequeño? Sí, pues yo nací en Estados Unidos y viví en Estados Unidos hasta los ocho años Y sí, yo recuerdo pues cosas de allá, pues parte de la vida de allá, pues la recuerdo sobre todo los últimos años Y recuerdo pues como Estados Unidos como un lugar muy, un país muy, pues yo siempre pensaba que Estados Unidos es un buen país para la niñez O sea, para que crezcan niños, porque tienen como todo como muy cuidadito y todas las normas y todo está perfecto y cuidadito y los parques son limpios Y la cosa está todo dispuesto para proteger, pues como, y para crear como esta fantasía y esta cosa del bombero y el policía y las cosas y el bien y el mal, ¿no? Entonces como todo está como muy, muy armadito Y pues pienso que tengo la fortuna de que mis papás, pues mis papás estudiaban en Estados Unidos cuando yo nací Estaban terminando sus carreras y especializaciones allá Y cuando, y pues yo siento que tengo la fortuna de que nos hayamos regresado antes de que empezara pues mi preadolescencia y mi adolescencia Tengo la fortuna de haber vivido pues como esos procesos en Colombia, donde es un país como, ya como cuando uno crece y cuando uno, cuando uno va a como Como en aspectos de la vida, como relaciones humanas y todo esto me parece mucho mejor como el valor de las relaciones humanas que hay en Colombia Y pues nada, aquí entré y llegamos aquí, aquí fue la adolescencia y el, bueno yo desde chiquito sí sabía que quería ser músico Un poco regresando a la niñez, sí recuerdo mucho pues que la música en Estados Unidos para mí pues para nosotros era una cosa Nosotros desayunábamos oyendo el American Top 40 de la época, que era como un conteo súper clásico con Casey Kasem Y bueno pues ahí viví como toda la música de los finales de los 70's, mi papá era un gran aficionado a los Beatles En mi casa pues como era muchos Beatles y, pero también era una mezcla como de la música de los 70's, Holy Notes, los Bee Gees, ¿no? Entonces todo esto, de hecho yo creo que el primer recuerdo que tengo de mí mismo, o sea de mí pensando en mí mismo como músico O sea como desde el momento en que yo como me concebí como músico, imaginarme a mí a los 8 años como una súper estrella Y era subido en un escenario blanco, todo vestido de blanco como los Bee Gees, con el pelo así soplando Y esa era como mi imagen de mí mismo como músico, como uno de los Bee Gees ahí en un escenario cantando Esa es como mi primera imagen que recuerdo de mí, pues de haber pensado a mí mismo como músico Y desde ese entonces yo ya sabía que quería ser músico ¿Y recordás cuál fue tu primer recuerdo de la infancia apartándolo de la música? Sí, yo me acuerdo de un muñeco que yo tenía que era como una especie de Snoopy Un Snoopy chiviado O como un Snoopy pues como hecho, pero no por la casa, pero pues como una imitación Pues era como un perro grande que yo me acuerdo que bueno, proporcionalmente pues era para un niño Yo me acuerdo, yo me veo en las fotos con ese perro y es un perro que es grande para el tamaño de un niño Yo lo cargaba para todos lados Me acuerdo que estaba como en un parque Y me acuerdo como que ese perro tenía como un roto Por el que se le salían como, era como relleno de esas bolitas chiquititas de copor, el perro Y yo creo que ese es como el primer recuerdo que yo tengo de, pues que conservo Pues digamos es el primer recuerdo que conservo Ese hueco de ese perro porque se le salían los bolitas de copor Y ahorita tú me hablabas que pues que en Estados Unidos para un niño vivir es como está todo armadito y como vivir en esa burbuja ¿Cómo fue pasar desde Estados Unidos todo armadito a Colombia cuando estaba surgiendo Pablo Escobar donde toda la inseguridad? ¿Y cómo fue vivir la adolescencia en esa época? Claro, sí, pues yo pensé que, bueno pues yo llegué al colegio San Carlos y ahí llegué a estudiar Y pues desde ahí me encontré con Andrés Cepeda y con Gustavo Gordillo y fueron mis amigos desde primaria O sea, nosotros nos conocemos, bueno ellos se conocían desde Transición Yo llegué en segundo de primaria Y después los echaron, tengo entendido Y llegaron al mismo colegio, al Emilio Valenzuela Exacto, todos nos fueron echando en momentos diferentes y fuimos llegando en momentos diferentes al Emilio Valenzuela Pero también pasamos por otros colegios O sea, es decir, de ahí, del San Carlos Los tres también pasamos por el Minuto de Dios Por el Ateneo Juan Eudes, que era un colegio para validar medio año Y pasar de calendario B a calendario A Sin perder pues el año completo Entonces ellos también pasaron por ahí Yo también pasé por ahí como, no sé si antes o después Exactamente esa cronología no la tengo Pero, pero sí Pero entonces desde el San Carlos nos conocíamos Y hicimos, o sea, el segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria juntos Después, primero bacherato en esa época se llamaba sexto Y en segundo Entonces, toda la primaria la hicimos juntos O sea, igual los años, ahí está Y no habíamos perdido ningún año Nos pegaron las mismas monjas O sea, nos castigaron de la misma forma O sea, nos aprendimos las mismas canciones en clase de música Y en ese colegio, pues también como que los tres nos juntábamos en el recreo Y nos íbamos al salón de música a tocar Y a fregar con los instrumentos Y a experimentar Y había, yo digo que Colombia Es que, que, que poligamia surgió como una, una banda Porque, o sea, pues nosotros tres Había una banda que se ganaba todas las burgas de los colegios Intercolegiados en esa época Y nosotros los veíamos y eran como los de sexto del San Carlos Perdón Y estos eran una banda de covers Pues, pero hacían covers de Juan Piña Y de fruto y sus tesos Y así era como Era como una banda que se llamaba Sabor Colombiano Y nosotros nos, nos metíamos al salón Como a sacar los tumbados de piano Y a hacer unas cosas Sobre la sola Entonces yo digo que Poligamia surgió como una banda tributo De una banda tributo A una banda Era Nosotros queríamos hacer como Sabor Colombiano Como esa banda de los de sexto Entonces, que le hacía tributos a nosotros Entonces éramos esa banda tributo De la banda tributo Y así como que Bueno, así empezó Y claro, pues de ahí empezó como un espacio La preadolescencia Yo creo que ya tuvimos unos años en que estuvimos separados Porque nos echaron a mí Me echaron en séptimo Yo salí en séptimo de San Carlos Y estuve octavo O sea, repetí séptimo Hice octavo Hice noveno En otros colegios Varios Por ahí Y también Y nos encontramos en décimo En el Emilio Valenzuela Entonces en ese tiempo También ocurrieron una cantidad de cosas Y estuvimos pues en Y en ese tiempo, digamos Se armó oficialmente Poligamia En el Emilio Valenzuela Cuando yo no llegué de allá directamente Sino que estuve unos años Entonces yo todavía no estaba en Poligamia Y eso era como en el año 91 En el 90 Ah, no, sí, exacto Debe ser como en el año 89 Porque fue cuando Colombia Clasificó al Mundial de Italia 90 Y eso fue pues como la locura Porque Colombia no iba a ser rato mundial Y el La gente salía a las calles a A Como a echarse maicenas Era un festival así Y a empujar los carros Que pasaban Bueno, eso era un relajo Ahí en la 15 con la 106 Y todo esto lo digo ¿Por qué? Porque en ese momento Ah, bueno, entonces Porque yo había visto que Poligamia Salió en un programa de televisión Que se llamaba ¿Cómo le parece? Entonces era como Y entonces era una banda Que Y les hicieron una nota Y yo Ay, vean Ahí está el gordillo Y ahí está Andrés Nosotros habíamos perdido contacto En esa época Sin Facebook Ni Internet Ni nada Entonces Entonces Yo los vi a ellos En ese programa de televisión Y bueno Me quedé con eso Pues en esa época Yo estaba en otro colegio Y yo Ya estaba empezando A grabar mis propios demos Yo vendía dulces en el colegio Y con eso me pagaba Un estudio de grabación Y Y El del estudio de grabación Me decía Bueno, si usted me trae amigos Pues Entonces se gana Unas horas extras De descuento aquí Exacto Yo no voy grabando Le vendo más horas de estudio Y pues usted trae A gente grabando Demos acá Entonces Esas cosas Y yo los había visto En televisión Y de pronto Clasificó Colombia al mundial Salí yo a las 106 Con 15 Como a hacer el relajo Para allá Pues como a celebrar Que Colombia Vea Y De repente Veo a gordillo Yo Oiga Y yo andaba En la billetera Con los papelitos Con las tarjetas Del estudio Oiga miren Es que yo los vi En el programa de televisión Miren este Yo estoy grabando En este estudio Mil temas Y bueno Ahí nos volvimos A encontrar Y a conectar Otra vez Entonces Ellos empezaron A ir al estudio Donde yo grababa Y Y empezamos Y ahí teníamos Como Y ahí nos empezamos A A conectar De nuevo Ellos tenían Poligamia Yo estaba haciendo Ellos me invitaron A tocar Unas murgas Del Emilio Valenzuela Como en el año De ese año En el 90 Fui allá Y quedé como De segundas En una categoría De solista Canté Stair Wind to Heaven Y entonces Ellos me vieron Cantando ahí Y a los ocho días Llegaron a mi casa Oiga ¿Quieres ser parte De Poligamia? Y yo Bueno Y entonces Me metí a Poligamia Y en principio Yo iba a ser El cantante De Poligamia Y entonces Estábamos Andrés En teclados Gordillo En teclados Y había un bajista Un baterista Un guitarrista Y yo Éramos como seis Y eso duró Como tres ensayos Y se fue todo el mundo Y quedamos otra vez Gordillo Andrés y yo No sé cómo Que se Todo el mundo Y quedamos nosotros Ahí como Poligamia Nosotros Y bueno Y ahí sí ya empezó Pues como Como una segunda etapa Me imagino De Poligamia Ya con Con los que Pues Ya más adelante Pues fuimos O sea Con los que éramos antes Con la banda Tributo De la banda Tributo Y dicen Los que fueron después Y ya O sea Otra vez Como que Volvimos a quedar Y ahora Con el nombre De Poligamia Entonces Y ya Después Bueno Ahí se fueron Ahí tuvimos Otro baterista Y llegó Freddy Y después Se salió El baterista Y entró César Que también Era como Muy Cercano Pues al círculo De los músicos Que estábamos ahí Como grabando Y haciendo demos En ese momento Yo vivía En la soledad César también Vivíamos Nosotros Sobre el parco A tres cuadras De distancia Y después De esa gran historia Uno cuando dice Que se quiere Dedicar a la música Ya de lleno Pues yo ya Yo ya lo sabía O sea Yo ya sabía Desde el principio O sea Como eso Desde los ocho años Desde esa imagen Mía de PG Ahí Del pelo Bondeando En el escenario Blanco Yo ya como que Sabía que quería Ser músico Y yo ya O sea Mi juego Era pasármela En el piano Yo nunca tuve Nintendo Yo era sentado En el piano Y con una grabadora De esas O sea El mejor regalo Para mí Fue una grabadora De esas De casete Que tenía doble casete Entonces yo podía grabar Y después cantar encima O pues poner play ahí Y en otra grabadora Grabar Yo hacía como de todo Ahí en mi casa Y el plan Yo era sacar canciones Sacar canciones De rock en español En piano Y componer Y vender dulces En el colegio Para ir a grabar Y era Era como Entonces Pues como que Yo siempre Estuve muy claro eso Mis papás tampoco Como mis papás Yo creo que siempre Me vieron también Como muy claro Como músico Era una época Diferente a la de hoy Pues en En esa época Todavía O sea Ser músico Decir Bueno no Yo quiero dedicarme A la música Y ser músico En Colombia Era Muy raro O sea No había bandas Por ahí Estaban Compañía ilimitada Y pasaporte Pero eso fue Un poquito O sea Fue un poquito Antes O sea Mi adolescencia Fue un poquito Antes de eso Entonces Entonces Pero pues Mis papás Siempre me vieron Pero como Como en esa época Todavía La carrera de música Incluso No había carreras De producción musical En las universidades No había Nada de eso Estaba como Hasta ahora En medio Empezando a Armarse Pues las carreras De producción musical Y En carreras De composición clásica Si había Y todo esto Pero El conservatorio Existía Pero Nada de lo que Hay hoy en día Como esos Mega estudios Para producción En las universidades Existía Entonces Como que Mis papás Me veían Y yo decía Bueno Yo quiero ser músico Yo quiero estudiar música Y mis papás Siempre como que Trataron de Bueno Pues no Si La música Está bien O sea Como nunca me dijeron Que no Pero siempre Trataron como Medio de Plantearme Que Que podría Como Pues mirar Otras opciones Para tener Paralelas Y yo No Siempre Pues nada Me fui Directo Con la música Todo el tiempo Y hasta el momento ¿Cuál crees Que ha sido Tu mayor reto Profesional? Pues el mayor Reto Profesional Yo creo que Es seguir Yo pienso Que es como Seguir siendo Músico Y estar Pues como Como Comprometido Y hacer música Y Y estar conectado Con la música Todo el tiempo ¿No? Estar como Conectado Pues como Con una cosa Creativa Y como Siempre Como Dispuesto Como a recibir Algo nuevo ¿No? Y a producir Algo nuevo A mirar Cosas de Formas Diferentes A sentir Diferente A plasmar Cosas Diferentes Entonces Pero si A veces Pues como Que las cosas Digamos Como que En la música Si uno no Está Pues digamos En el top Número O sea Si uno No está Sonando En radio Y no Ha hecho Una carrera Pues digamos De Artista Y no está Dentro de los Pocos músicos Que están ahí Arriba Pues Claro Sin decir Hay muchos Campos de la música En los que se puede Pues como Vivir de la música Y vivir muy bien Pero 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 si La carrera La carrera De músico Es una carrera Que 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 le exige A uno Pues como Mucho esfuerzo Para estar como Vigente Actual Produciendo Cosas Interesantes O sea Siempre Uno siempre Tiene que estar ahí Al filo De la tecnología De los avances De los conceptos Nuevos Entonces Eso es Interesante ¿Y cuál es Tu instrumento Favorito O el instrumento Que le atrapó? Yo empecé Siempre Con Con piano Pero Después terminé Como más Como con la guitarra Aunque yo Digamos No soy Instrumentista Pues el virtuoso De ninguno De los dos Es como que O sea Tal vez como Mi instrumento Es la composición Bueno La composición De o sea Digamos Mi especialidad Y mi enfoque Es en la composición De canciones Y en la producción Y los arreglos Pero Pero Yo siempre he dicho Que yo sacrificaría Lo que sea De un instrumento O sea De alguno De esos dos Por saber El otro Bien O sea Como A un nivel virtuoso Pues bueno Pero yo Pues como los dos Los tengo como herramientas Conozco Pues se Como armónicamente Como en los dos Pero Así como Esos que hacen Solos Y No 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 soy nada Eso Puedo escribir Puedo Componer Para Diferentes Instrumentos Instrumentos Que no sé tocar También escribo Para eso Pero 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 sí Mi fuerte Es la composición Y más que todo Como el acercamiento A las canciones ¿No? También como A componer canciones Ahorita que nos hablabas De composición ¿Cómo nació La idea De desvanecer? Bueno Desvanecer Fue una canción Es una canción Súper bonita Porque Pues refleja mucho También como Como la inocencia De un niño De colegio Que está pues como Como tragado De Pues tiene su Su Traga en el colegio Y en realidad Yo nunca fui capaz De hablarle a esa persona A la que yo estaba enamorado Yo era muy malo Para expresar Mis emociones En el colegio Y yo tuve novia Pero por allá Como los 18 años Porque yo nunca Nunca fui capaz Como de 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 hablarle A las niñas Que me gustaban Entonces Desvanecer Pues sucedió Un poco eso ¿No? O sea Desvanecer Pues era una niña Que a mí Me gustaba mucho En el colegio Y yo No podía decirle nada Entonces Desvanecer Es como el sueño De finalmente Poderle hablar ¿No? Dice Por primera vez Oíste aquella voz Desgarrándose Gritándote Haciendo Que me gusta Es una cosa súper elemental Muy sencilla Yo nunca pensé Pues o sea Mi único sueño Era poder cantar Esa canción A esa niña Y nunca sucedió Y pues la canción Quedó ahí Y pues quedó guardada Y después Como con Poligamia La grabamos Y pues tipo Va a ser número uno En radio Pues Muchas semanas O sea Meses De número uno Y se volvió Pues una canción Que conoció Que conoce Mucha gente En el país Y Para mí fue una sorpresa Después Muchos años después O sea Esa canción La tocamos Y pues giramos Por el país Tocando pues Como es Hay otras canciones Mi generación Y bueno Las canciones de Poligamia Pero en realidad Pues como que El éxito de Poligamia Se vio Fue como Después de que Ya habíamos terminado O sea Después de que Nos habíamos separado Cuando hicimos Un reencuentro Nos inventaron Un concierto De conciertos Y pues ver Y nosotros Nunca habíamos tenido Un público así de grande Y yo ver O sea Lo que fue Componer una canción En la sala De mi casa En el piano En la casa Con la que vivía Con mis papás Escondidas Sin que nadie supiera Casi nadie conocía La canción En mi casa No la conocían Y ver Que esa canción Después se volvió Número uno Y después No sé 15 años 15 años Más adelante Ver Al estadio Del Campín Lleno Como con 70 mil personas Coreando la canción Para mí Fue una cosa Pues muy Muy bonita Porque pues La canción Solo tenía Pues como Una intención De llegarle a una persona Y pues Se convirtió En esta cosa Pues Maravillosa Y pues Y nada Mucha gente Hoy en día Me dice No Juan Gabriel Gracias por haber Compuesto esa canción Porque esa canción Con esa canción Conquisté a mi novia Y Y siguiendo hablando Un poquito De composición ¿Cómo es el componer Para Para marcas Con RCN O Caracol Que yo entiendo En un sentido Que tú trabajas Comercialmente Haciendo las canciones Para esos canales Claro Sí Digamos que ya Después de Yo Después de Poligamia Pues tuve una Breve carrera En la que Hice un disco Como solista Y ese Y ese contrato Discográfico Se perdió Un poquito Y como que Yo nunca tuve Como la La disciplina O la infraestructura También Como Como la La experiencia Pues como la Intuición Para Como Para armar Una carrera Bien hecha Sin embargo Pues como a mí Me llamaban De muchas partes Artistas Y de muchas cosas Así Como a ver De lo que son Y de Andrés Para escribir Canciones Y Y una de las Personas Que siempre Me O yo Desde el principio En las fiestas En las que Cantábamos Con amigos Y todo esto Fue Juana Uribe Que pues hoy en día Pues es como La presidente creativa De Caracol Presidente creativa Pero en ese momento Ella estaba en RCN Y estaba pues Y fue un momento En el que Empezaron los canales Como canales privados Esto fue como Hace ya 20 años O más de 20 años En que empezaron Y ella estaba De vicepresidente creativa En RCN Y estaban empezando A A A producir Pues unos contenidos Unas novelas Unas series Y las primeras dos series Que Ella me invitó A componer Canciones Para las series Fueron Francisco el matemático Y Una serie Que se llamaba Tan cerca Y tan lejos Entonces Pues yo Compuse los cabezotes Para eso Y empecé A escribir Canciones Para Para novelas Y Y eso Llegó a que Yo empecé También a A producir La música Incidental Para las Para las escenas Y Y sin Querer Mucho Terminé Pues como Embarcado Pues en lo que Fue como Mi carrera En lo que Y desde ahí en adelante Como que nunca pararon De salirme Trabajos en televisión Para series Y novelas Y Y Programas Unitarios Concursos Para todo Entonces yo estaba Pues como 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 muy Emparcado En una nueva carrera Y en un nuevo enfoque De la música Que es lo que Hasta hoy en día Pues he estado Pues como Ha sido pues como Mi enfoque principal De mi carrera Hasta Es decir La novela que está al aire Hoy en día Tiene música mía Y que la que está De número uno Que es La venganza De Analia De Caracol De Analia Sí Entonces Y esto pues No Esto es decir Como desde Desde Francisco El matemático Hasta la venganza De Analia Todo lo que ha pasado Por la mitad Pues como que He estado pues como Presidente Haciendo Gran parte Pues de De la De la parrilla De televisión Colombiana Pues sin parar En todos estos años Entonces pues Una carrera A la que le debo mucho Estoy muy agradecido Como con Con la carrera Que he tenido ahí Y Y pues ha sido Una cosa Pues Muy bonita Acercarse a la música A través como De las producciones Audiovisuales Es algo Es muy interesante Porque cada producción Es un universo Nuevo He tenido Hay conocido Pues como Todos los estilos He tenido que Adondar Investigar Y producir Todos los estilos Musicales Sabidos Y por haber O sea Si la novela Era una novela De salsa Como Las detectivas Y el Víctor Entonces era Todo alrededor De la salsa Así De cuanto Hice las canciones De comedia Para el man es germán Entonces también Si la cosa Era como popular Entonces como Onda los reyes Entonces como Toda la Todo eso O pues ya Es como Unas Unas novelas También como Todas las versiones Colombianas De las De las No De las series Gringas Entonces Esa es de Sala de Emergencia La de Grey's Anatomy Que era como A corazón abierto En todo eso Pues como Entonces esas También ya Buscaban Un tono más De serie Gringa De serie Pues como Americana Entonces todo eso También como Entonces ha sido Como abarcar Toda la paleta Y pues cada Producción Es un Es un Universo Nuevo ¿Y qué Sientes Al escucharte Casi todas las Noches En esas Series? Pues la verdad Yo no las veo Mucho Yo casi No veo televisión Yo trabajo Para televisión Pero casi No veo Pues las veo Como ocasionalmente O sea Las sigo Sigo como Y veo Pues como Lo que está Sucediendo En la parrilla Y como Lo que Lo demás Que hay sonando Y hago un Chequeo Pero pues yo También como Que me nutro Más que todo Pues de series De producciones Extranjeras Pues yo soy Más de Netflix Y de eso Que de televisión O sea Como que De ahí me alimento Para producir Para la televisión Nacional ¿No? O sea Como de Referencias De producciones Como grandes Y eso Entonces Y pues Lo bonito Es que pues Ya Cada vez Como que Las producciones Colombianas También como Se van acercando En calidad Y todo esto Pues como A ese universo Y pues desde La música También poder Estar pues como Haciendo ese puente Pues esa transición Que la televisión Colombia Ha cambiado Pues muchísimo Muchísimo Desde que yo Empecé a hacer Francisco El matemático Hasta Desde hace 20 años A hoy en día Pues se ha dividido Todo el proceso Sí Toda la evolución Y el proceso Creativo Para hacer Ese tipo De canciones Es el mismo Al que utilizas Para hacer Por ejemplo Algo para Andrés Cepeda O cambia Algo en el proceso Creativo A la hora De componer Pues ahí Digamos Uno siempre Se tiene que Acercar a la canción Con el mismo Respeto Pienso yo O sea Como con la misma Que yo pienso Que ese es Como el secreto Digamos De esto O sea Como que uno No debe pensar Nunca que Esto Que una cosa Por ser Digamos Con un enfoque O con otro enfoque Tenga Menos valor O se debe hacer Con menos cuidado ¿No? Entonces Entonces Y también Como que En los estilos musicales Hay que respetarlo mucho O sea Yo aprendí mucho En mi experiencia Por ejemplo Yo estuve dos años Trabajando Con Quique Santander En su editor En Estados Unidos Y Y con Quique Entonces Yo estaba aquí Trabajando En Colombia Ya había empezado A hacer televisión Pero me fui un par de años Allá a trabajar Con Quique Su editora Y el plan Era pues Componer Para tratar De meter canciones En los diferentes Discos De diferentes artistas Yo dije No pues voy a ir allá Y voy a componer Cualquier cosa Allá de música Pop Fácil Sencillo Y ya Luego ya Eso es como Chum chum O sea Como eso va a ser Algo fácil Y pues resultó Que no O sea Pues resultó Que fue como Una de las experiencias Más Que más humildad Me dieron en la vida Pues digamos O que más Donde más aprendí Y fue pues Como que Cuando uno se acercaba Un poco Como a la Abordaba una canción Por ejemplo Nos decían Hagan una canción Onda regional Mexicano Entonces uno Como que Como Tenían la concepción De la cabeza De que no Yo escribo canciones Un poco más Rock y pop Y yo tengo Como una visión Más elevada De la música Que esto tan popular Entonces uno tiene Como Se acerca un poco Como con ese Prejuicio De que eso Es una música Pues fácil Barata Pues como Pero en el momento En el que uno Tiene que hacerlo O sea Vaya y hágalo Entonces uno Tiene que Ver que Cada música Es un universo Diferente Tiene un lenguaje Diferente Y tiene un público Diferente Para el cual Ese mensaje Y ese tipo De letras Y esa construcción Y esa manera De tejer esas letras Tiene un valor Y representa Un espacio En su vida Y en sus gustos Musicales Entonces uno Uno de verdad Pues como Que no puede Juzgar a ninguna Música Por nada O sea Por ser diferente O por ser Menos erudita O por algo así ¿No? Cuando uno se acerca A cualquier canción Uno tiene que Que respetar Pues como El universo De esa canción A las personas Que les gusta Ese tipo de música A las personas Que hacen Ese tipo de música Y tratar de entrar En el código En la matriz De eso ¿No? O sea Convertirse En eso Y uno no puede Hacer eso Sin un respeto Pues por Así sea Digamos A mí Yo pienso Que Que Digamos Claro Uno no es Obligatoriamente Le tiene que Gustar Toda la música ¿No? O sea El reggaetón Todo así Como con los mensajes Y las letras Que tiene A mí Digamos No me gusta Pero entiendo Pues como Que hay un momento De la humanidad En los que tiene Que eso está Pues como En la sociedad Y en el colectivo Pues como Eso está En la mente Y uno tiene Como que aprender A descubrir De qué se trata Eso ¿No? De qué se trata Las cosas Y pues bueno Y desde el punto De vista De uno También Cómo proponer Ya está Entonces No Entonces Yo pienso Que es básicamente Eso Entonces Las Tiene un poco De diferencia Las dos cosas Es que Por ejemplo Componer para RCN Pues Las canciones Son por encargo ¿No? Dicen Miren Esta canción La necesitamos Para este entorno Para este personaje ¿No? Y pues Tienen como Una función Definida Muy específica Es más como Hay que diseñar La canción Alrededor Es como Una mezcla De dos Es más como Un trabajo Técnico De que la cosa Se ajuste A lo que Se necesita Pero al mismo Tiempo También uno Tiene que abordarlo Desde 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 la Inspiración ¿No? Y en cambio En el lado Pues ya como Más artístico Y de composición De canciones Miren Pues ya Es un poco Más libre ¿No? Uno ya Como que va Como Componiendo Lo que uno Va sintiendo Y pues En el caso De Andrés Muchas veces Compongo Canciones Por ejemplo La última Canción Que compuse Para él Fue por el resto De mi vida No Por el resto De mi vida No Así Sí Por el resto De mi vida Sí Así Y la escribí Pues pensando En el momento En el que Él estaba Viviendo Con Elisa Y le quise Regalar esa Canción Para que Pues como Para él Porque yo Ya vi Pues como Que esa Iba a ser Como su mujer Para la vida Y pues Iba a ser Su pareja Y pues Que ellos dos Pues como Que iban a ser Pareja Pensaba Que esa Era la Mujer Y pues Como que Yo pienso Que Andrés Siempre Pues como Que ha brillado Mucho Y ha sido Pues como La mejor Versión De él Cuando Tiene una Una buena Compañía Al lado Y pues Sin duda Pues Elisa Ha sido Pues un Regalo De la vida Para Andrés Y él Entonces Yo quise Como poner En esa canción Un poco Lo que yo Sentía Con mi esposa Con Melibea Como 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 Un poco Como De pasarle Pues como Esa experiencia Que yo tenía Con mi esposa Y sentir Pues como Lo que Uno siente Cuando 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 Encuentra La persona Pues Con la que Quiere estar Por el resto De la vida Entonces Bueno Por ejemplo Eso Entonces Son como Ya como Cosas más Personales De uno Que uno pone ahí Sí Ahora Ahorita tú me contabas Que Te dicen Que tiene que hacer Una canción Para ese personaje A la hora de componer ¿Tú te reúnes Con el guionista O Lo que salga Desde tu perspectiva? No, no, no Es importante Pues como Todo el feedback Pues A lo largo De los años También ha cambiado Mucho Ese Ese papel De con quién Habla uno Dependiendo de la producción Porque al principio Era casi que Una cosa Netamente con el director A lo largo De los años Han surgido Otras figuras Como el productor General Pues o sea Como se han incorporado Figuras en la línea De producción Que están como más En control En control De cada cosa Por aparte Entonces Ahora es más que todo Pues el contacto Con el productor General Que hace esto Pero antes era Con el director Y el equipo De libretistas También Pero por ejemplo Digamos eso El equipo Hace poco El año Que fue pasado El Manes Germán La tercera temporada Con este combo De libretistas Con los que he trabajado Mucho Juan Manuel Cáceres Y Alejandro Moncada Pues de ellos Y siempre recibo El feedback directo Pues como de ellos Entonces Sí Por ejemplo Y de las De las experiencias Que más me gusta Pues más me ha gustado Escribir canciones En televisión Ha sido pues César El Manes Germán Que es como Una diversión Pues es como Más que todo Una mamadera de gallo Y Es como un desfoque Pues de De diversión Y entonces Súper Súper agradable ¿Alguna vez En alguna producción Te ha pasado Un cacharro Que la canción No pega Y critiquen Al personaje Por eso O a la serie? No Digamos como que Lo más Lo más Lo más Cercano a eso Que me ha sucedido Es que hice Una canción Con los lineamientos De los libretistas Y de la jefe De producción Y de la directora Pues creativa De la cosa Y cuando Llegó el momento De que la cantara La actriz La actriz Dijo No, yo no voy A cantar eso ¿Cómo se le ocurre? Que era una canción Para El Manes Germán Para un personaje Que era una De las actrices Que pues ya Estaba como Y la canción Era como Yo todavía aguanto ¿Verdad? Entonces la canción Decía Yo todavía aguanto Pero entonces Era como La idea Era como Darle la vuelta A esa expresión De todavía aguanto Entonces Claro Pues es como Esas cosas De doble interpretación La interpretación O sea Como un poquito Deligrante ¿No? Y darle la vuelta Es decir Yo todavía aguanto Porque yo soy una mujer Rematando la frase Con Yo todavía aguanto Entonces Porque era un poquito Como Ese era como Del humor De doble sentido Bueno No A esta actriz No le gustó Para nada La cosa De yo todavía aguanto Porque pues ella Se sentía que Ella pues como Que no No podía No podía Ponerse en esas O sea Como así Diciendo que yo todavía aguanto Entonces Pues no No funcionó Pues internamente En la producción Claro Y habla Y ya dejando un poquito Al lado El proceso comercial ¿Cuál es tu cantante favorito? ¿Cuál es mi cantante favorito? Sí Uy Es difícil Pero yo creo que Digamos como que La persona que más Me ha impactado Yo creo que Las de las Tendría que ser O sea como Tendría que ser como Entre Fito y Charlie Algunos de ellos dos Tienen que ser como Como de los Y pues de todos Como que uno va Moviéndose en el tiempo Pues como No podía decir que Que hoy en día Son mis cantantes favoritos Aunque pues Si tuviera que decir En mi vida Quién me ha impactado más Y yo creo que incluso Puede haberme impactado Más Fito que Charlie Aunque Charlie Fue muy decisivo En mi En mi proceso De definirme Como músico Compositor de canciones En español ¿No? El primer disco Que yo me compré En mi vida Fue parte de la revisión De Charlie García Y en ese Yo me acuerdo Que lo compré Y yo miraba Esa carátula Y yo me soñaba Con tener una chaqueta De jean Como la que tenía Charlie García En esa carátula Y yo quería Componer canciones Como él Con esa chaqueta De jean Cuesta Y eran como De mis cosas Así como Fragablecentes Hace como En los años 80 y pico Y sí Definitivamente Pues el rock En español O sea Fue como Mi puerta Entrada Al rock Argentino Charlie Y pues como Sui generis Y ser un tirán Y la máquina De hacer pájaros Y toda esa música Pero más adelante Ya conocí a Fito Y fue como O sea Fue como También una cosa Pues increíble Y hoy en día Yo creo que Hoy en día Yo creo que Fue más Influyente En mi Fito Paes Que Charlie Mira que mi gente For eso también Es Fito Sí Sí Antes Era también Como muy fan De Charlie Pero ahora Trabajo con él Y como que Se pierden Las Estás trabajando Con Charlie García Con Charlie Con Nito De América Este año Cumple 50 años Su generis Sí Y yo estoy Haciendo el documental Que es América Canta Sui Guau Tremendo Sí Si querés Espectacular Mira En internet Sale Que este año Pues antes de la cuarentena Se pensaba Hacer un gran concierto Y con eso Grabar todo el documental Ok Guau Tremendo Pues Es Espectacular El Sí Exacto Entonces pues nada Fito Para mí fue También Ahorita hace poquito Ahorita en la cuarentena Creo que Cuando fue Fito Fito puso Como Un post De una película Que habían hecho De Ciudad de Pobres Corazones Allá hace Muchos años Y es una película Como un largometraje Que es como Canción Después de O sea Con videoclips De cada canción Una cosa Como medio Cantada En un escenario Pero como con cosas Ahí todas bizarras Y volví a conectarme Con lo que fue Ese disco De Ciudad de Pobres Corazones Y Y Guau Y como que Toda la estética Y todo el sonido Y toda la cosa Como que yo Como Sí O sea Como que yo le perdí Mucho la onda Fito Después de Abre O sea Como que con Abre Yo como que Me abrí También De Pito Como todos esos discos Ray Sol Y otros Como que hizo Por ahí Que yo No Yo ya Como que no le No me siguió Y como que me fui Por otra corriente En ese momento De la vida Me fui también Como a explorar Mucho por los lados De la música electrónica Y volví a encontrarme Con Fito En En Naturaleza Sangre Que me gustó muchísimo Y otra vez Como que me dio Entonces Entonces como que Pero sí Así me gusta Fito Me gusta Hasta la euforia Digamos Y naturaleza Sangre Y es como que Para mí Eso es como La Biblia Esta pregunta Es algo más difícil ¿Cuál es tu canción favorita? Uf Es que Uf Puede ser Blackbird De los Beatles Puede ser Una de mis Canciones favoritas De todos los tiempos Porque digamos Que por ese otro lado También de la música No tengo muchos Cantantes favoritos Es decir Como tengo Los Tendría que decir Que los Beatles Fueron muy 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 Una influencia Muy grande En mi vida O sea Como Paralelo Yo creo que Por eso también Como Fito También Como La facilidad De De oír a Fito Pues también Como que Vamos conectado Pues como A esa conexión Que él tiene Con los Beatles También Pero por otro lado También me gustaban Mucho Sting Y The Police Y todo eso Y Lanny Kravitz Y Red Hot Chili Peppers También O sea Como una mezcla También Como de Dependiendo de las épocas También tuve Como Prince También Como que Coy mucho Prince Pero entonces Digamos que Bueno Pues por el lado Anglos Si tuviera que escoger Una canción Yo creo que Escogería Blackbird De los De los Beatles Y Y ahora Hay mucha música También como que Me gusta nueva Muy buena De artistas Nuevos Emergentes Independientes De la De la escena Del rock De Pues sí Como el indie Pop Rock En latino Entonces un cantante Hay un cantante Que me Que me Que me Que me fascina Su Su exploración De la música Y sobre todo Como de las letras Y la armonía Que se Que se llama Javier Barría Él es un Chileno Y tiene Unas cosas Que yo digo Wow Hay esperanza En la música Hoy en día Pues como en En la evolución De la música Latinoamericana Por otros caminos Que sigan pegados Pues como a explorar Sonoridades nuevas Y de todos modos Como muy conectados Como que es La música De buena factura Y las buenas letras Entonces Tal vez una de mis Canciones favoritas De este momento Es una canción De Javier Barría Que se llama Gira al sol Es una Sí Es una De mis canciones Favoritas De este momento También Como Está también Martín Buscaglia Es un Músico Uruguayo Que es un poco Más complejo De asimilar Porque es muy Extraño Raro Pero una vez Uno como que Se acopla Un poco Como a su A su código Y a su manera De ver la música Como que Entra a un universo Espectacular También Y siguiendo En esa onda De canciones ¿Qué canción Te hubiera gustado Escribir? Pues yo creo Que esta De Jira al sol Me hubiera encantado Un nuevo O Julio De pétalo De sal De 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 Fito De ese estilo Pues como De canciones Que son como De otro De otro De otra esfera ¿No? Como unas cosas Como que De letra Y de Concepción De la canción Son increíbles ¿No? Y hablando Un poquito De ti ¿Cuál ha sido Esa canción Que te ha costado Componer? La canción Que me ha costado Es que se frenó Un poquito La ley Que me ha costado Componer Sí Guau Pues en este momento Estoy tratando Escribir una canción Para Poligana Que me ha costado Que me ha costado Mucho Volver a retomar Pero pues Porque la estoy haciendo Como con mucha calma Y así Pero digamos Porque yo Yo siento Que no No Las canciones Como que no Nunca me han Es decir Si algo me cuesta Trabajo Yo creo que Ya no lo hago O sea Pues como que No O sea Como que Lo que sí Me pasa a mí Es que yo soy Muy lento En la corrupción De las canciones Y por ejemplo Últimamente También Como que He encontrado Pues como Una relación Con la manera De escribir Y de De poner las letras En las canciones Que Que me ha costado Más trabajo Desafortunadamente O sea Pues también Como que lo siento Como una tristeza Pero Me cuesta mucho Trabajo Escribir Con otras personas O sea Como que Me cuesta mucho Como Aunque sé Que es un ejercicio Que uno tiene que hacer Y que es como Una cosa Como que Que tengo que volver Como a A aceptar Pues digamos No A la colaboración O sea Como a estar Como en una conversación Y que esto también Pero para mí Digamos Como una Las letras Últimamente Las hago En un proceso Como muy Muy largo O sea De conectarme Como Hoy me siento Y como que Veo De que se trata Esto Y como que Yo sé que Las canciones Como que pasan Bueno Un proceso De destilación Es como muy Lento Para mí Digamos ¿No? Como que yo me siento Y de verdad Como que pienso Porque lo que pasa Muchas veces Es como cuando Uno se sienta Componer Con otras personas Es que tiene Como una Como Un objetivo De que sea chévere ¿No? O sea De que lo que Tiene que salir Tiene que ser Chévere Interesante O sea Y impugnámosle El coro Para que se haga No se quita Y entonces Es como un ejercicio De construcción Que yo pienso Que es como Diferente Y es un camino Diferente Es un camino Que ya No estoy tan acostumbrado Como a hacer Pero Pero últimamente Como que Yo trato Como de conectarme Con la canción No para que salga Una canción buena O no para que sea Chévere O no para que Sino para que sea Lo que es O sea Como para que sea Lo que es La canción ¿No? Entonces Como que Yo me siento Y como Me miro Y siento Aquí como a pensar Y oigo la canción Como que Canto la Como un trabajo Como de Yo lo Lo comparo Mucho con el trabajo De arqueología Como que Uno descubrió Algo Por ahí Tiene que Remover Todo lo que No es Como con mucho Cuidado Y como descubrir Exactamente De que se trata Para que ¿No? O sea No coger Un sincer Y martillar Hasta que salga Algo ¿No? No es como Descubrir Y como ser Muy respetuoso Como con Con la emoción ¿No? La sensación De la canción Y ser muy cuidadoso Con que cada palabra De verdad Encaje En En expresar Esa emoción Entonces Cada vez Me demoro Más componiendo Y cada vez Me cuesta Más que Escribir Con otras Personas Pero Pero bueno También hay que Sentarse A A explorar Otros Diferentes Otros caminos ¿No? El camino Para hacer Una canción No es Uno solo ¿No? No Y dejando De un lado La música Y entrando En los demás ¿A quién es Juan Gabriel? ¿Cuál es tu comida Favorita? Mi comida Favorita Yo creo que Tendría que ser Como un buen Corte de carne Un asado Así como Delicioso Yo soy Super carnívoro Entonces Sí A mí me encanta La carne De reyes Así Cubosa Pues bien Bien Hecha Yo creo que Esa es como Mi Verduras También me gustan Mucho como Las verduras Así como Variadas Una buena ensalada Y eso Eso es como Mi Debilidad Además como Que últimamente El primer Chaque de vejez Que me Que me Entró Fue Un poquito De hipoglicemia O sea Como un poquito Como que Los niveles De azúcar Están como Medio Entonces Me toca Estar más Como por el lado De la proteína Entonces Y no tanto Harinas Y eso Que tampoco Han sido Como Yo he sido Muy fan De las harinas Entonces Eso Soy como Bien carnívoro ¿Cuál es el personaje Favorito Tuyo De la historia? Personaje Favorito De la historia Eh Wow No sé Yo tampoco Nunca he sido Un historiador Eh Pero Pero Bueno No sé O sea Me gusta Las personas Como que Han hecho Pues como Cambios Pues como Disruptivos A nivel Social A nivel Musical ¿No? O sea John Lennon Yo creo que Los videos En general También Como que Es Uno de mis Como De mis ídolos A nivel Pues Social Claro Otra vez Volvemos a la música ¿No? Pero pues Tal vez como Gandhi Buda Pues digamos Me ha interesado Mucho Pues como Explorar La parte Espiritual Entonces También Pues como Que He picado Un poquito De aquí Allá De cada Cosa Y pues Del budismo También Pues como Bueno Nada Buda También Parece Super Bonito Pues como Todas La enseñanza Y pues No sé ¿Quién más? Charlie García ¿Cuál es tu programa De televisión O película Favorita? Programa De televisión Favorita Bueno Game of Thrones Me encantó Película Favorita Yo creo que Pop Fiction Fue también Como una de esas Películas Que yo vi Una vez Y como que Quedé como Wow O sea Para mí Cambió la manera Me cambió La manera Pues de Ver el cine Memento También fue Una de las Películas También como Que me Que me Que me Transformó La La manera De ver Y pues Tal vez Como En la parte Como De ver También Cosas Un director De videos También Como que Me encanta Que es Michel Gondry También Como que Es una De las Cosas Como que Me encanta Pues como Su plasticidad Visual ¿No? Pero Sí Creo que Esas Y como Te describes En tres Adjetivos Yo creo que Soy como Introspectivo Tranquilo Y Bueno No sé Si conectado O desconectado ¿Cuál De las Dos Es No sé Conectado Pero Cuando Me Desconecto ¿Y hay algo Que odies De ti? Pues Digamos Que odie Odie No No Yo no creo Que No Yo estoy Como contento Me caigo Bien Pero 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 a veces Siento como Que 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 trato De O sea Como que Me quedo Mucho En el En Los detalles O sea Como que Pienes que De pronto A veces Esto se va Desarrollando Una especie De trastorno Obsesivo Con su Compulsión ¿No? Puede Como O sea Como en la Música Y en la Producción Y cada vez Siento como que Que aprendo más Y me demoro más O sea Como que Me trato de Tato de aprender Más cosas A nivel de Ingeniería De sonido Para producir Mis propias cosas Y mezclar Yo mismo Y Y Cada vez Como que A veces Es como Que Por estar Uno Tan concentrado En sus propias Cosas Se pierde Muchos procesos Como externos ¿No? De comunicarse Con más personas De De Tener Como Con Sí Entonces Como que A veces Como que Me he ido Como me he ido Cerrando En mi propio Estudio Aquí Haciendo Mis cosas Yo solo Y como Demorándome Cada vez más En las cosas Por hacerlas Todas Yo solo Entonces Y por Ser tan meticuloso Pues con las cosas Entonces Eso ha sido Como Como mi Mi gran Mi gran Como cuestionamiento A veces Conmigo mismo Yo oigo cosas Y digo Bueno Será que yo debería fresquear Y no ser No ser tan No ser tan Obsesivo Obsesivo Con Twickear Todo Y hacer Todo Y Demorarme Menos Y hacer Cosas más Relajadas Pero más Entonces Ahí estoy Como en eso Está bueno El diván Aquí ¿Existe una palabra Que uses Mucho? No sé De pronto De pronto O por ejemplo O algo así Con cuáles De las boletillas Que yo Pero Pero No sé No sé Cuál sería Esa palabra Ah bueno Ya sé Sí Hay una Palabra Que Tremendo 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 Es una Es una De mis Expresiones ¿Y existe Alguna palabra Que no te gusta Escuchar? Pues Aquí en la casa Tenemos una Campaña Con mis hijos Y con mi esposa Pues porque Mi esposa También Mi esposa Es literata Y es Es pintora Y es Editora De libros Y todo Entonces Nosotros en casa Tenemos una Campaña Contra el chévere Es decir Nosotros Queremos como Abolir el chévere Del vocabulario Y pues Y lo hemos hecho Pues como una manera Muy Lúdica Aquí con los niños Porque nos parece Que la palabra Chévere Se consumió Todos los adjetivos Que quieren decir Algo bueno Entonces Todo es chévere Y entonces Estoy en una fiesta Súper chévere Con gente Súper chévere Y la música Estaba chévere Y todo estaba chévere ¿No? Y la pasamos Súper chévere Entonces Entonces como que Nos vemos el reto De que cada vez Que alguien diga chévere Hacemos ¿No? Como que perdió Entonces tiene que decir Como en realidad Lo que está queriendo decir Con eso ¿No? Entonces Es algo que me pareció Maravilloso Divertido Simpático Querido A la gente Entretenido Súper intensa La música Muy bueno Como súper buen gusto O sea Como en Tratar de recuperar Un poco el lenguaje Y todos los Los adjetivos Que se comió El chévere Claro Mira que me está leyendo Un libro sobre eso Que se llama 1984 De Your Software Y la campaña Que tienen Es Antes Abolir el lenguaje Y lo colocan En una sencillez Al lenguaje Como Que Que de una Entonces Se comen Las palabras Entonces La envidia Reúne como 300 Acetivos Exacto Y lo que pasa En el alemán Es todo lo contrario Para decir Que para decir Un concepto Tienen como Millones de palabras Por eso es como El idioma De la filosofía Entonces Sí Exacto Yo pienso que El lenguaje Es una cosa Que es muy bonito Y sobre todo Hoy en día Que la cosa está Cada vez Más Más Simplificada Y a punta De hechos De textos De emojis Y de cosas Eso es otra cosa Que soy súper neurótico Con eso Por ejemplo Yo En el whatsapp No sé si Tú revisas Yo abro Los puntos De exclamación Pongo comas Describo Con buena ortografía Cierro los puntos De exclamación Todo lo hago Así Trato de escribir Un solo Whatsapp Un solo mensaje De whatsapp Largo Y no Hola Pic ¿Cómo estás? Pic ¿Cómo estás? Pic ¿No? Eso también me saca Difícil La gente que manda Como 500 mensajes Para decir una cosa Pero bueno Son mis neuras Aquí compartí Con todo el mundo ¿Cuál es tu posesión material Más valiosa? Mi posesión material Yo creo que pues Mi estudio ¿No? Mi estudio De música Como una librería Pues digamos Como de Que he ido construyendo Con los años Como de sonidos Y de toda la Toda la Como Sí Como esa librería Digital Digamos Que tengo Pero Digamos Que yo no soy Como una persona Como de De grandes O coleccionista De arte Y eso no Pues tenemos Unas obras También de arte De un amigo Pues que digamos Como que Que espera Como hablar De cosas de valor De un gran amigo Artista plástico Colombiano Que se llamaba Federico Uribe Que hace como Obras con lápices Y con cosas Y con palas Y bueno De todo Viene mucho Aquí a Colombia A veces Pero pues Fuimos amigos De él en Miami En la época En la que viví Esos dos años Allá Y nos hicimos Muy amigos de él Y pues dentro De esas cosas Pues como que Nos vendió Uno de sus primeros cuadros Que estaba haciendo Con lápices Y pues También como De nuestros cuadros Favoritos Pero Pero sí O sea Como cosas así De mucho valor No ¿Y cuál es la cosa O posesión No material Más valiosa? El amor De mis hijos El de mi familia El amor De esposos Es como lo más De mi Bueno De toda mi familia De mis hermanos De mis papás De mis esposos Y pues Ahora que mencionas Ahora que mencionas Tu familia ¿Cómo es vivir Con una hermana Que fue reina? O pues en este caso De mi reina Eso Bien No Pues chistoso Es un momento De la adolescencia Así Súper chistoso Porque pues Yo estaba pensando También con poligamia Y ella estaba en esto Y pues de repente En un momento Un teléfono de la casa No paraba de sonar Y era todo el tiempo O sea Como Todas las llamadas Claro En ese momento No existían celulares Ni siquiera No La gente no tenía celular Todo el mundo Estaba Estaba empezando Eso fue como ¿En qué año fue reina? Sí Como en el momento En el 91 Y en ese momento Yo creo que todavía nadie Yo creo que hasta Por ahí Desde el 95 O No sé Si ella estaba muy chiquita Pero bueno Pues el teléfono de la casa Era todo el día Sonando Para preguntar por Paula Era una cosa Insoportable Pero digamos Como que Pues de resto Pues Nada Pues Súper Súper Simpático Pues El proceso De ser hermano de Paula Pues ella Es una persona increíble Y pues como que uno Si uno no alcanza Como a medir el impacto Pues digamos De lo que ella tiene Afuera Porque pues Para ella Para uno Siempre es como la hermana Para uno Siempre es como La persona Con la que uno Creció desde Chiquito Ella me cogía Pues como O sea Desde que yo existo La he visto Entonces Me cogía a mí De muñeco Me ponía faldas Moños Y todo Y hasta que Decía No usted Usted era un hermano Buenísimo Hasta que un día Creció y se reveló Ya Era como Mi hermana Y ya Dije No Pero 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 el resto Pues nada Pablo Es una persona Increíble Súper amorosa Como hermana Es como Una parte De la familia Pues como También como que Es de esas personas Que ya Más adelante Como que asume Casi como que El mando De la familia De reunirnos A todos Pues como El rol De matrona Y de Todos los fines De año Son en la casa De ella Y va Organizando Las cosas Y pues nada También es súper Súper bonito Claro ¿Hay algo De lo que te arrepientes? Yo lo sé A veces me arrepiento De no haber Seguido con mi carrera Como cantante Como Como el compositor Pero igual También como que Pienso Es algo Como que Siempre como que Tuve como Me dio mucha frustración La industria musical Como que yo sentía Pues como que Un acercamiento A la música Y una carrera Pues se exige Mucho En muchos niveles Como en niveles Diferentes A la creación Artística Solamente Y yo pienso Como que las personas Como que Tienen la capacidad De continuar una carrera Pues tienen Una labor Muy admirable A nivel Pues como Como profesionales Que tienen La capacidad Pues como De 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 balancear Pues esa De esa parte Pues de la conexión Con el arte Y también Pues como Con la disciplina De lo que exige Una carrera musical ¿No? Uno piensa que eso es La rumba Y la felicidad Pero pues eso No es así Una carrera musical Es una cosa Muy exigente Entonces pues Pues sí Tal vez como Que me arrepiento De no haber Como Sido más Persistente En ese campo ¿No? Sino que pues digamos Como que se me abrió Otra carrera Y pues de todos modos Pues también Súper pues agradecido Con la carrera Que tuve toda mi vida Pues que aún tengo Pero pues siempre Me queda esa espina Y pienso pues No sé De pronto algún día Esto salgo Con otro disco Uno más Y ya tengo Una carrera Y pues sí Simplemente pues Como para Compartir pues digamos Esa visión interna Mi idea de la música ¿Hay algo que tú No perdones? ¿Que qué? ¿Que no perdone? Sí ¿Sí? No Yo no sé Yo creo que pues no No Yo creo que soy una persona Muy 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 perdonadora Y es de Sí No O sea como que La verdad Como que no No me tomo nada Tan en serio Ni nada No sé Y soy como Súper como Súper mal peleador Además como Malo para los negocios Y para todo Para mí Como que El conflicto Lo he uso bastante Entonces como que Pues para mí Siempre la solución Es más fácil Pues nada Perdonar No tomarse todo Tan en serio Y seguir adelante Y hasta el momento ¿Tienes algún sueño Que no se te haya cumplido? Pues de pronto Es grabar Matiscos ¿No? De continuar Como con la La carrera Como con la Con la grabación Pues de canciones Mías ¿No? Sí Bueno Ahora viene una sesión De que yo te digo algo Y tú me dices lo primero Que se te venga a la mente Ajá Bueno Bien Escenario Música Estudio de grabación El silencio Público Amor Trabajo Duro Triunfo Alegría Derrota Tristeza Odio Odio Amor Pasión Vida Llanto Interno Pecado Rico Mujeres Divinas La vida Ídolo Ídolo Pito Música Vida 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 Desvanecer Inocencia ¿Qué dices? Que casi no sé Inocencia 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 Sexo Sexo Sagrado Grande Y muerte Descanso Ahora te diré dos palabras y me dices que prefieres Bien Vino Vino Cerveza Café Café Viajar en avión o viajar en carro Depende a donde Yo creo que depende a donde pero No bueno En carro Beatles O The Rolling Stones Beatles Charlie García O Fito Uy No Bueno Fito No Fito ¿Eres más de perros O de gatos? Uy Es que Bueno Voy a hacer un pequeño paréntesis De esto Porque es que Nada más Esta es una de las cosas Que digamos que a mí Yo soy como muy poco De 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 preferencias O sea Y mi esposa me lo critica todo el tiempo Porque me dice No sé que tú eres de No sé que a ti te gustan más O esto Y yo puedo cambiar de un día para otro A mí me puede gustar Algo Y al día siguiente no Pero pues yo amo los perros Y amo los gatos O sea Casi siempre me dicen Y entonces Ay sí No Que Mucho tibio No sé qué Pero a mí Pero bueno Si tuviera Uy Qué difícil Pero si tuviera que escoger uno Serían los gatos Pero amo los perros Grabar en digital O grabar en análogo En análogo Guapo y pobre O feo y rico Uy Bueno me toca feo y rico Porque guapo no lo voy a hacer Películas o libros Libros Inspiración o método Inspiración Playa o bosque Bosque Pasado Presente 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 Y una última pregunta ¿Qué piensas del arte Hoy en día Que estamos todos En cuarentena Y encerrados? Pues yo creo que Que el arte Hoy en día Pues es Es bonito Que la gente Como que Es decir Como que el arte Entra dentro Dentro de Dentro de todo El paquete De la percepción Que tienen las personas Hoy en día ¿No? Pues es como que Tantas cosas Están cambiando Y pues como que Hay como Un momento De mirar Diferente ¿No? Pues es como Que Pues aparte Digamos como De De todo De la crisis De las cosas O sea como que Al final del día O sea pues Está pasando Lo que está pasando En el mundo Y está pasando Todo Pero al final del día Uno está con uno mismo ¿No? Al final pues como Con su En su entorno Cerrado Con su familia Y está observando Un proceso Del mundo Que pues Que la humanidad No ha vivido antes ¿No? Entonces yo pienso que Que pues Yo pienso que Es un momento Como de De no Sentirse tanto Víctima De la humanidad De un proceso Duro Sino como de De casi que Es decir A nosotros Nosotros como humanidad La hemos pasado Muy bien O sea pues digamos O sea por lo menos Estas generaciones ¿No? De En realidad pues digamos De los que nacimos De los setentas Para acá No nos ha tocado nada O sea Hemos estado pues como Muy cómodos Y como muy Muy cómodos Hasta en el mal sentido De la palabra ¿No? O sea como que Muy des Y yo pienso que Es un Es un instante Pues Bueno Para incomodarse Un poquito Y para como Salirse un poco De la zona De confort Como humanidad Completa Y mirar Hacia otros lados Cosas más importantes O pues como Como volver Como a lo Esencial Y yo creo que pues Como que el arte Tiene como Entra dentro De eso Como Como que Puede ser un momento En el que uno Esté más abierto A conectarse Como con ese Con ese universo Interno del arte De un arte Y yo pienso que Tal vez como que Hay cosas más atractivas En este momento Artísticamente Que lo que Uno pues como que Podría encontrar En su vida cotidiana ¿No? Es decir El arte Cumple una función Es que Especialmente En la música ¿No? En la música Pues como que Como que la música Ocupa muchos lugares En la vida De las personas Y yo no sé Si esta Si digamos Como que La música Del mainstream Comercial Es tan fuerte Pues como que Puede ser como Digamos O los mensajes Digamos que están Como siendo más Preponderantes En la música De hoy en día En la música Comercial Y todo esto Tengan una relevancia En un entorno Así de Encerrado Y de íntimo ¿No? Como de pronto Como son cosas Como para estar De rumba Afuera Y como que Habitan en otros Entornos Y en otras Cotidianidades Pero en una cosa Así pues como que Yo no sé Si uno piensa Entonces es Es bonito Pues como que Que el arte Este ahí también Como para acompañar Un momento De introspección De la humanidad Y como De acompañarlo En este momento ¿No? Es que puede ser Un buen momento Para que la gente Establezca conexiones Con Con lugares Del arte Que no había Explorado De pronto antes ¿No? En su cotidianidad Sí Mira que somos Tan cómodos Que Espérate que el perro Empezó a ladrar Que somos Tan cómodos Que nos tocó Para salvar el planeta Quedarnos en casa Viendo televisión Exacto Eso está bueno Sí Exacto O sea Es una pandemia Echa la medida Para nosotros O sea Como una tragedia Mundial Apenas Y bueno ¿Y qué se viene Para Juan Gabriel Ahorita? Con poligamia Con las producciones Con todo Bueno Pues en este momento Yo estoy trabajando En otro En otro aspecto También como De la música Pues estoy trabajando Haciendo En cosas Fíjate que En este momento Especial de cuarentena En la que Muchas veces En que la producción Audiovisual Está parada En que entonces Pues tampoco Estoy viendo Mucho trabajo Así a la vista En ese aspecto Ha sido súper bonito Porque pues Me han llegado Diferentes trabajos O sea En este momento Estoy trabajando En tres proyectos Musicales Digamos Haciendo música Para unas campañas Para la inclusión De comunidades indígenas Y afro Por ejemplo Una campaña Pues de sensibilización Social Alrededor del racismo Otra campaña Estoy haciendo también Como una música nueva Para la Caminata de solidaridad Por Colombia Y estoy haciendo también Otra para Para una fundación De Que busca restablecer Pues como los ecosistemas Del río Magdalena Y el río Cauca Entonces es como que En este momento Que paró la televisión De pronto Empiezan a llegar Como cosas Todas Como con Con un propósito Social Súper bonito Entonces ha sido Súper bonito También como Entrar en este En este modo De cuarentena Y a pensar En esos En esos temas Ha sido pues como Pues También como Sincrónicamente Muy bonito Pero aparte de eso Estoy trabajando También en un proyecto Mío En una empresa Pues en una En una empresa Que estoy como montando Es una plataforma Para la creación De emisoras escolares Entonces es Es una Estamos como montando Como Y vamos a empezar Pues ahorita En agosto Con algunos colegios De calendario B En que también Pues para el momento De la pandemia Pues resulta Súper relevante Pues este es un proyecto Que veníamos trabajando Desde hace muchos años Pues un par de años Como estructurando Armando las aplicaciones Digitales Las aplicaciones móviles Con las cuales va a operar Pero pues Ya cuando estábamos A punto de arrancar En febrero de este año Estábamos empezando A generar materiales Con algunos colegios Y de repente Pum, cayó la pandemia Y bueno Mientras se acoplaron Y todo Pues se nos fue El resto del año escolar Ahora vamos a arrancar En agosto Y es un proyecto Súper bonito Porque es un proyecto Que le pues Como Que busca Pues que los jóvenes Niñas Adolescentes Se apropien De los medios digitales De una manera Pues como Responsable Y de una manera Pues como Alrededor de un interés Cultural De compartir intereses Y pues De armar Su propia emisora Y esto también Va acompañado Con una curaduría musical Con lo mejor De todas las expresiones Musicales De todos los tiempos Combinado Con Combinado pues Como con la música Que quieren oír Pues como Los jóvenes De cada colegio Entonces Pues a través De nuestra aplicación Nosotros Ponemos La capacidad De grabar secciones Para la emisora En las manos De todos los estudiantes Del colegio Y los profesores Y ellos nos mandan Y nosotros Hacemos como Toda la organización Y lo volvemos Emisora Entonces Es un proyecto Súper bonito Está a punto De arrancar Y pues Es como 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 un aporte También como A la cultura Y a la educación Poner esto Como en las manos De los niños Y de los adolescentes Esta herramienta De los colegios Una pregunta ¿Eso tiene algún valor? ¿O cómo lo haces? Porque sería muy bacano Implementarlo aquí en Cali Yo vivo en Cali Sí Ajá Ok No Sí Pues tiene un valor Sí tiene un valor Nosotros Cobramos pues Según el tamaño Del colegio Digamos Hay unas tarifas Para colegios más pequeños Para todos Colegios intermedios Y colegios para Tratamos de que El máximo Pues anual Por Digamos No logre Pasar los Treinta mil pesos Digamos O sea Dependiendo Por alumno Del colegio Entonces Que termina siendo Como O tres mil pesos Al mes Y Eso pues Lo complementamos Como con Un Con Pero sí O sea Con Con pauta Pues nos sostenemos También a través De pauta Pero pues Hacemos una pauta Curada En la que Pues no Pues vamos a permitir La entrada Pues a marcas Que no sean Pues como algo Que contribuya Pues a la vida De las familias De los colegios Entonces Buscamos más que todo Pues como Tecnología Cultura Entretenimiento Marcas Deportivas Cosas así Claro Mira que me gustaría Para aplicarlo Aquí en Cali Súper Pues De una Hay que hacerlo Dale Si querés Hablamos Después Estamos arrancando Este Sí Exacto Sí Dale Y ya para terminar ¿Cómo te sentiste? Pues bien Súper a gusto Muy bonita La entrevista Gracias Felipe Y pues nada Aquí en el diván Yo siempre soy Un poco como así Yo no sé si a veces Hablo más De lo que Yo me voy por las ramas Y por todos lados Pero Pero no Pues nada Muy agradable Tener contacto Con personas En esta cuarentena También Bueno Y pues bueno Quién sabe Quién nos puede estar oyendo Saludo a todos Los que nos están oyendo También Dale Muchas gracias Entonces Ya Aquí terminamos Listos Me enseñaron De pelado Que Dios Solo Muestra Un lado Y se Reza En Inglés